El esfuerzo de Nissan para tratar de alterar el lucrativo mercado de las camionetas en Estados Unidos puede nombrarse Titánico y precisamente Titán es el nombre de la mayor de sus camionetas. Sin embargo para hacer mella en este lucrativo mercado que es dominado por los tres grandes Ford, General Motors y Ram hay que tener un producto que sea superior en alguno de los parámetros principales ya sea en rendimiento, comodidad, capacidad de remolque o de carga o tecnología. ¿Puede esta Titán superar a una F-150 de Ford a una Silverado o una Ram 1500? Veamos. La Nissan Titán se lanzó por primera vez en el 2004 y desde entonces solo recibió cambios menores hasta el año pasado que fue completamente renovada. La edición de Medianoche o Midnight Edition es una edición para el 2018. Esta versión viene con inserciones oscuras en la parrilla, faros oscuros, borde de luz antineblina negros, distintivos exteriores negros, cubiertas de espejos laterales también negras por supuesto, llantas de aleación de 20 pulgadas con acabado negro y distintivos negros de Midnight Edition. Solo los modelos de cabina SV y SL pueden tenerse con esta variante de la edición de Medianoche. La apariencia de la Titán es robusta y bien masculina, sin embargo, una camioneta como esta que necesita resaltar en el rebaño debería traer una línea de diseño más arriesgada, no las curvas conservadoras y anticuadas que Nissan le ha dejado. La Titán impresiona con una cabina serena y asientos delanteros estándar Zero Gravity que son extremadamente cómodos. Los materiales premium más atractivos se reservan solo para los terminados Platinum Reverse. Desafortunadamente, el diseño interior de la Titán es aburrido, los plásticos abundan y el espacio para las piernas del asiento trasero de la cabina de la tripulación es el menor de todos sus competidores. La Titán ha estado a la venta desde el 2005. Esta es la segunda generación. Del 2005 al pasado año 2017 no fueron muchos los cambios realmente y nosotros esperamos que Nissan sea un poquitito más ágil introduciendo cambios en su alineación para esta segunda generación. Si es que quiere competir. Uno de los aspectos donde más puede mejorar es precisamente el sistema de información y entretenimiento. La pantalla en este auto es pequeña y si recordamos la pantalla de la nueva RAM 1500 pues incomparablemente. Pero no solo es que sea pequeña. El diseño del sistema de información y entretenimiento es muy anticuado. Los menús pequeños no hay muchas opciones. Responde bien, responde rápido. No hay mucha queja en esto. Hace por esa parte lo que tiene que hacer. Pero tampoco hay posibilidad de conectar teléfonos inteligentes con Android y Apple. Y esta es una de las áreas donde más rápido yo pienso que Nissan debe ponerse las pilas y hacer una mejora. El aspecto exterior es bien macho, bien masculino. Sin embargo cuando manejas te das cuenta de que no necesariamente por ser una camioneta grande tiene que manejarse así como un camión. Y principalmente creo que este es el mejor punto de venta para esta Nissan Titan. La forma en que se maneja. A mi realmente me encanta y puedo hacer la comparación muy cercana porque la pasada semana estuve conduciendo una F-150 y de Ford. Y realmente esta Titan se comporta a la hora de compararla en manejo de forma superior. Es mucho más certera a la dirección. Puedes tomar curvas con bastante confianza. Lo he hecho en esta semana de pruebas y como dije anteriormente la combinación entre un motor bien potente como este 5.6 litros de V8 de 310 caballos y un auto que realmente se comporta bien. Miren la velocidad con que voy a tomar esta curva a 65 casi 70 millas. Es una curva cerrada. Realmente estoy sorprendido. Me gusta la forma en que se comporta en la carretera esta Titan. Y hay algunos que critican un poco el powertrain. Es decir el tren de poder, la transmisión y el motor. Cómo trabajan. Yo no tengo quejas ninguna. Con esta transmisión de 7 velocidades tanto reduciendo como entrando en marchas a mí me da la impresión de que hace un trabajo muy bueno. A mí realmente me gusta. No puedo decir otra cosa. Hay dos cosas más que me gustan de esta Titan y las vamos a probar en este instante. Una es el sonido del motor que definitivamente me gusta. Pero otra es la compostura del chasis. Recuerdo la semana pasada en la Ford F-150 cuando en algunas veces salía de una esquina como lo voy a hacer ahora. La camioneta en la parte de atrás pues se siente demasiado ligera. Va para donde quiera. Aquí no. Así que prueba de sonido del motor y una doblada aquí saliendo de la esquina. ¡Súper! A pesar de no traer la variedad de opciones para motor que sus rivales, el de la Titan, merece encomio. Nissan incorpora tecnologías modernas al motor como cuatro válvulas por cilindro, sincronización variable de las válvulas e inyección directa de combustible para mejorar la respuesta del acelerador y la eficiencia de combustible. No hay quejas de la agilidad de la Titan y en el consumo promedio de 18 millas por galón. Aventaja la Chevrolet Colorado a la Ford F-150 y la Ram 1500, dejando en las tinieblas a la más sedienta de todas, la Toyota Tundra que solo llega a las 13 millas por galón. El precio base de la Nissan Titan es de alrededor de 30 mil dólares, por lo que es una de las camionetas pick-ups de tamaño completo más caras. Hay varios ajustes más altos y muchas características disponibles, todo lo cual puede subir el precio considerablemente. Una Titan XD completamente equipada puede llegar al rango de los 60 mil dólares. La Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500, Ram 1500 y Toyota Tundra son directos competidores y los únicos también. La calidad de manejo es superior a la de algunos competidores, pero su capacidad de remolque está entre las menores de su clase. No conocemos de llamadas a revisión de la Titan desde el pasado año que entró al mercado, lo que es una buena seña. Lo mejor de todo es que tiene una o quizás la mejor garantía de todas las camionetas con 5 años o 100 mil millas de garantía completa. Respondiendo a la pregunta que hacía al principio, ¿Puede compararse o puede superar la Nissan Titan a una Ford F-150, una Ram 1500 o la Silverado? Definitivamente compararse, sí, superar es un no rotundo. Y es que realmente va a ser muy difícil para Nissan, aunque lo puede intentar y pienso que Kia y Hyundai han dado el ejemplo de cómo hacer un producto que vaya ganando y ganando y ganando en calidad y al final dar al traste con productos que han estado establecidos por años. Toyota también lo ha hecho, pero aquí faltan algunas cosas. No quiero desmeritar totalmente a la Titan porque sería muy injusto. Hay muchas cosas de valor que resaltar aquí. El valor residual, es decir, la devaluación de la camioneta al paso de los años, aquí es bastante buena, cosa que es interesante. Viene dotada de la mejor garantía para las camionetas en el mercado, cosa que también hay que tener en cuenta. Y espero que Nissan tenga en cuenta algunas recomendaciones que no solo yo estoy haciendo, sino muchísimos otros periodistas y ustedes también como consumidores y comience a mejorar este producto porque la base, el basamento realmente es de una camioneta de calidad. A menos que seas un fan incondicional de Nissan, no hay muchas buenas razones para comprar una Titan antes de considerar sus competidores. La mayoría de los rivales son igualmente espaciosos y cómodos de conducir, pero ofrecen más características estándar, materiales de cabina de mayor calidad y un precio inicial más bajo. Los mejores competidores, como la Ford F-150 y la Chevrolet Silverado, también tienen una mayor confiabilidad. Nissan lo intenta y hay que reconocer su valentía. Ojalá siga mejorando la Titan para que exista algo más de variedad en un sector drásticamente dominado por solo un puñado de fabricantes. Esta fue nuestra reseña de la nueva 2018 Nissan Titan Midnight Edition.